Arriba los bracitos Con cariño para la gente maravillosa Felices fiestas patrias a todos los peruanos En este día tan especial para nuestra patria Tenemos que estar unidos Más que nunca Para sacar adelante a nuestro país Que es rico por su gente Por sus paisajes y sabores Sobre todo porque naciste en el Perú sin te apares Tu muñequita su manzón A bailar, a gozar en esta bonita tarde Y esta fiesta suena y empieza así Ahora sí, una bonita tarde Para cada uno de ustedes Vamos, vamos Ahora sí, vamos Danielito Esa guatecita, otra guatecita Esa guatecita, otra guatecita Tanto, 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 jamuushkan Y huay, y li Hach, como, ach, como, jamuushkan Y huay, y li Hach, ni que pas, como, achu, huay, y li Ya ota y que pas, ay, pa, achu, huay, y li Vamos Este concierto virtual Con cariño Para la gente más alegre de Huancabelica Nos vamos a la capital, Lima, Perú Aquí está tu goñequita, tu mazón Tu artista más humilde Hach, ni que pas, camuant, achu, huay, y li Hach, ni que pas, ay, pa, achu, huay, y li Hach, ni que pas, ay, pa, achu, huay, y li Felices fiestas patrias Soy orgulloso de haber nacido en Perú Claro que sí, peruanos de corazón Tu muñequita es un mazón Que te canta así, Perú querido Midi madre Marjón, trape servicio para Curda de Huay, ei li Capaра de punta Vi Vaz, veni A mí lai, cu y agri soy muy gui gwa 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 y li Helic Wazi Waz, when amanda hay lanta Saludos para la familia Romero Cumbia Ahí está señor Miguel Romero Y esposa Candelaria Cumbia Y hijos Miguel, Felipe, Antonia, Tribunicia Gliceria y Graciela Esa bailadita, ven Esa vueltacita, y otra vueltacita Y esa vueltacita, y otra vueltacita, vueltacita, vueltacita Ahora, nos vamos bailando, bailando Gozando con calidad y elegancia Claro que sí, tu muñequita Y con humildad, tu muñequita sumas ojos Solo para ti Claro que sí, por supuesto Arriba, arriba Estoy orgulloso de ver a mi país que crece cada día Soberando momentos terribles en historia Pero crecemos en un futuro mejor para todos los peruanos ¡Felices fiestas, patrias! ¡Dísalo! ¡Felices fiestas, patrias! ¡Felices fiestas, patrias! ¡Felices fiestas, patrias! ¡Gracias fiestas, patrias! ¡Felices fiestas, patrias! ¡Felices fiestas, patrias! Y como dicen los chicos solteros Arriba los chicos solteros Arriba las manitas Solteros, arriba Solteros, arriba Solteros, arriba Arriba las manitas Arriba las manitas Arriba las manitas Arriba las manitas Dónde está la manchita más alegre Dónde está la manchita más alegre Feliz de fiesta patria Feliz de fiesta tu muñequita suma zonco Te amo Perú Claro que así Obviosos de ser peruanos Vamos vamos super bien en el violín Y en la batería que eres En el humor ahí está la bichita ¿Cómo dice? Siente el ritmo, siente el sabor Siente el ritmo, siente el sabor Ay, ay, ay He llegado, no he llegado He llegado, no he llegado A la casa que deseamos A la casa que deseamos He llegado, no he llegado A la casa que deseamos Para bailar a Santiago Con el polvo del camino Allá Dice Comenzaré confundiendo Comenzaré confundiendo Con el polvo del camino Con el polvo del camino Ahí está con Ana Jogás Para la familia Matamoros Que tengo a Canelita Tengo mucho cariño para ella Dice La redama no me gusta La redama no me gusta Porque tiene mucha rama Porque tiene mucha rama Ahí está la familia Matamoros Romero Señor Edifanio Matamoros Y empieza Antonia Romero Icos Edgar Elsa Efraín La corona Si me gusta La corona Si me gusta Chiquitita y una rosa Chiquitita y una rosa Como baila Eufemia Elisa Elisenda Esa bellecita La familia Matamoros Romero Ahí está la gente más alegre Vamos, vamos, vamos Uy, uy, uy Llegó la fiesta de San Diego Llegó la fiesta de San Dachanqui Localidad Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Desde el Perú Y nos vamos a la Municipalidad Distrital de Pichos Ahí está Cristian Alejo A lo toma Ahí está el alcalde Cristian Alejo Y esa guantacita Y esa guantacita Suba junto Con ganas suba Bicinay Zamaikuchik Uy Bicinay Alojai Kuchik Y Vamos a bailar Bicinay Bicinay Omanach Nayrú Nanizay Kizumurum Ay Guarmi Tizay Bicinay 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 Omanach Bicinay Mariburum Bicinay 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 Qué rico, qué rico Santiago Ahí no vas Qué bonito calidad musical